Hola, hablanos, prometo, bendito el Oaxacodesh, no queremos oír palabra de hombre, solamente queremos oír otra preciosa voz, en el nombre grande y poderoso de Yahshua Mashiach, Amen, Amen, siéntense por favor hermanos, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar, recuerde, nosotros aquí no hacemos negocio, con la palabra de nuestro Elohim, vamos a repasar, la fiesta de Sukkot, aunque este tema, ya está en internet, es ya disponible en el sitio web, en español y en inglés, muchos hermanos son nuevos, muchos hermanos son nuevos, y no hay como que el Oaxacodesh, nos ministre a todos nuevamente, sobre la preciosa fiesta de Sukkot, ahora, ¿qué salmos se lee en la fiesta de Sukkot? Se lee el Salmo 67, y vamos a abrir nuestra Tanakh, e ir para allá al Salmo 67, Se refiere el Salmo 67, a que Yahshua HaMashiach, hemos dicho que en Yom Kippur, pondrá sus pies, en el Monte de los Olivos, y entonces, Él entrará, por la Puerta Oriental, reventará la Puerta Oriental, y entrará triunfante a Jerusalén, y Él triunfará en Jerusalén, Salmo 67, yo voy a leer un verso, y nuestro acto inmediato lo va a traducir, y it will be translated into English, Elohim, tenga Rahem de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Elohim, be merciful to us, and bless us, and cause his face to shine upon us, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, that your way may be known upon the earth, and your salvation among the nations, te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten, let the people praise you, oh Elohim, let all people praise you, alegrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra, oh let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously, and govern the nations upon earth, te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten, let the people praise you, oh Elohim, let all people praise you, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro, then shall the earth yield her increase, and Elohim, even our own Elohim, shall bless us, bendíganos Elohim, y témalo todos los términos de la tierra, Elohim shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him, ahora, he ministrado, que el sumo cohen, es Yahshua Mashiach, es Yahshua Mashiach, entonces, cuando el venga a la tierra, cuando el vuelve a la tierra, el directamente nos va a dar la bendición arónica, porque el es Elohim, porque el es Elohim, el nos va a bendecir, si ustedes notan, sobre todo los que son nuevos en la Torah, es la bendición arónica, del libro de Número 6, 23, es lo que está, o al menos parte de la bendición arónica, es lo que está en el verso 1, ahora, en aquel tiempo, próximo futuro, en el futuro, todos los pueblos, van a exaltar a Yahweh, will praise Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, quien es Yahshua Mashiach, ya lo ministré hace ocho días, que Yahweh es Yahshua, que Yahweh es Yahshua, Yahweh saldrá a pelear por su pueblo, Yahweh will go forward to fight for his people, ahora, ¿qué nos manda la Torah, what does the Torah command us to do, habitar siete días en cabañas, hechas con madera y palmas, made of wood and palms, para que nosotros como Israel, recordemos los años vividos, por nuestros antepasados en el desierto, dice la Tanaj, que es una fiesta muy gozosa, todos acá estamos preparando la fiesta de Sukkot, tanto hermanos como hermanas, y todos allá están preparando la fiesta de Sukkot, se regocija uno delante de Yahweh, uno se regoce antes de Yahweh, número uno, por su protección, y número dos, por la cosecha de los frutos, ¿dónde está eso? en el Salmo 67, Él nos bendice, y el que nos bendiga, significa protección, que mejor protección, escuchen bien, que la protección de Elohim, y dos, en el verso 6, del Salmo 67, dice que la tierra dará su fruto, Él nos bendecirá, ¿qué se cosecha en esa época? ¿qué se cosecha en esa época? trigo y cebada, ahora vamos a abrir nuestra Tanaj en Bereshit, now we are going to open our Bibles, to the book of Bereshit, Génesis, para los nuevecitos, y vamos a ir al capítulo 33, Génesis chapter 33, verso 17, Génesis 33, Génesis chapter 33, verso 17, verso 17, cuando lo tengan medición o no me, recuerden que solamente es un resumen, y Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sukkot, Ag Rebacashah, and Jacob journeyed to Sukkot, and built him a house, and made booths for his cattle, therefore the name of the place is called Sukkot, Sukkot significa cabañas, Sukkot means tabernacles, ahora vamos a abrir, now we are going to open, nuestra Tanaja en Éxodo, our Bibles to the book of Exodus, y vamos rápido para allá, Exodus, capítulo 23, chapter 23, verso 14, verse 14, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, nos dice que hay tres fiestas principales, tells us that there are three major feasts, la primera Pesach, the first one Pesach, la segunda Shavuot, the second one Shavuot, la tercera Sukkot, the third one Sukkot, estos principios básicos de la Torah, these basic principles of the Torah, ustedes ya lo saben desde hace muchos años, you already know this from years, pero a veces se olvida, o las citas de la Tanaja, o the Bible verses, o, vivirlo, or to live it, to live it, to ready to live it, for example, Pesach, Pesach, muerte a los pecados, to die to sin, he ministrado He Hamatsa, I have ministered that Hamatsa, la fiesta de los panes sin levadura, is to live without sin, entonces el creyente, so the believer, is ready, to receive the Tevila of the Ruach HaKodesh, Shavuot, Shavuot, eso está en Hechos 2, that is found in the book of Acts chapter 2, pero en la Torah, but in the Torah, nunca se marca, never says, como un evento aparte, as a separate event, it is Shavuot, independientemente de que hay otras fiestas, there are other feasts, el Eterno manda, que hay tres fiestas obligatorias, there are three major feasts, Pesach, the feast of Pesach, Shavuot, Sukkot, and Sukkot, ahora, ya expliqué las dos anteriores, now I already explained the feast of Sukkot, and the feast of Shavuot, Sukkot, significa entrar al reino con Yahshua, the feast of Sukkot means to enter into the millennial kingdom with Yahshua, por eso antes se reconcilia a uno en Yom Kippur, for that reason we reconciliate with the Holy Father on the feast of Yom Kippur, pero todo el tiempo debemos de vivir en santidad, but all the time we must live a holy life, no pecar y arrepentirse, not to sin and to repent, no pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, no, vivir en santidad, to live a holy life, Exodus chapter 23, verse 14, tres veces en el año me celebraréis fiesta, three times shall you keep a feast unto me in the jury, a ver todos acá amados el 14 a una sola voz, Amen, now, en las anteriores parashot de la Torah, in the past parashot of the Torah, fui explicando con más detalle, I explained in more detail, each one of the feasts, de hecho las fiestas, actually the feasts, son los códigos bíblicos, para entender, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, y entender, la restauración final de Israel, y para entender, la restauración final de Israel, la redención de Israel, la redención de Israel, vamos por favor, a Levítico 23, we are going to open our Bibles, to the book of Leviticus chapter 23, Levítico 23, verso 33, Levítico 23, chapter 23, verse 33, yo voy a leer, verso por verso, y nuestro amado Ag, lo va a ir traduciendo, Levítico 23, verso 33, y habló Yahweh a Moshe diciendo, and Yahweh spake to Moses saying, habla a los hijos de Israel, y diles, a los quince días de este mes, séptimo será la fiesta solemne, de los tabernáculos, Mishkam, Sukkot, a Yahweh por siete días, speak to the children of Israel saying, the fifteenth day of the seventh month, shall the feast of the tabernacles, for seven days unto Yahweh, el primer día habrá, cada dos convocaciones, y ningún trabajo de siervos haréis, on the first day, shall be a holy convocation, ye shall do, no servile work therein, siete días ofreceréis, ofrenda encendida a Yahweh, el octavo día tendréis, santa, cada dos convocaciones, y ofreceréis, ofrenda encendida a Yahweh, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis, seven days, you shall offer an offering, made by fire to Yahweh, on the eighth day, shall be a holy convocation unto you, ye shall offer an offering, made by fire unto Yahweh, it is solemn assembly, and ye shall do, no servile work therein, ahora, es un gran Shabbat, it is a great Shabbat, no se trabaja, we do not work, si cae entre semana, if it falls, in the week, lógico que no se trabaja, of course we do not work, en este año, on this year, tocará, it will fall, del 2013 romano, on 2013, miércoles 18 de septiembre, on September, al jueves 19 de septiembre, to the September 18th, so it is a day, of great joy, no trabajaremos ese día, we will not work on that day, I will close my office, the brothers will close their businesses, and we will come here to rejoice, many beloved brothers, many beloved brothers, from around the world, pidieron sus vacaciones adelantadas, asked for their vacations, ahead of time, to keep all the feasts with us, alleluia, now, dice el verso 37, verse 37 says, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convográis Kadoshin, o Kadoshot reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto, y ofrenda sacrificio, y elevaciones cada cosa en su tiempo, ah, these are the feasts of Yahweh, which you shall proclaim, to be holy convocations, to offer an offering, made by fire to Yahweh, a burnt offering, a meat offering, a sacrifice, and drink offering, everything upon his day, now, verse 38 says, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias, que acostumbras dar a Yahweh, beside all the Sabbaths to Yahweh, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which you given to Yahweh, ¿qué está explicando el Eterno acá? What does the everlasting Father tries to say in here? Que independientemente de nuestras ofrendas, that independently of our offerings, that we give, para la obra en general, for the work in general, ese día tenemos que tener dispuesto, ofrendar bien, para la obra del Abba Kaddosh, for the work of the Holy Father, tenemos que poner el ejemplo, we have to set the example, y yo no me duermo, I do not sleep, lo que es esta semana, what is this week, antes del Shabbat, before the Shabbat, ya puse en la obra, I already made an offering, Yom Teruah, Yom Teruah, la Zadaká, la ofrenda de Yom Teruah, de Yom Teruah, de Yom Kippur, y de Sukkot, and the offering of Sukkot, yo no quiero que se me pase, de ninguna manera, el día, y diga yo, no ofrende, I did not made an offering, que clase de pastor sería, what kind of pastor would I be, el roe tiene que poner el ejemplo, the pastor has to set the example, no es para orgullo, it is not because I am proud, es para animar a los hermanos, so is to give good courage, to the brothers, if one fulfills the commandments, es lo que le agrada al Eterno, that is what, it is acceptable to the everlasting Father, y entonces Él nos bendice, so He blesses us, ¿te das cuenta? Siempre hay que ir hacia adelante, hacia adelante, a mí nadie me tiene que agarrar de la oreja, no one has to take me by the ear, y decir ofrenda, yo sé mis obligaciones, como hijo de Israel, amo a Yahweh, y amo las almas, y yo quiero que se hagan más discos, y que tengamos para el internet, y que tengamos para libros, de la Keilah, y que la gente conozca la Torah, no es orgullo, y los hermanos se dan cuenta, y dicen, si el roe hace eso, y se ve el resultado, que hay almas que se arrepienten de sus pecados, yo voy a hacer lo mismo, porque guardo la Torah, ahora, el 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días, el primer día será de reposo, y el octavo día también es día de reposo, Shabbat, Shabbat, Shabbatot, Shabbat, Shabbatot, en plural hebreo, ahora, yo no soy campesino, no cosecho verduras o frutas, no cosecho cebada, o trigo, soy médico, entonces lo que me toca, es dar la ofrenda en dinero, para que más almas conozcan de la Torah, some more souls know the Torah, en el verso 40, verse 40, dice, it says, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sausa de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días, ah, ahora, ¿cuáles son esas cuatro especies? para los nuevecitos, o los que les guste anotar, dice la Torah, fruto de árbol hermoso, ¿qué ofrecemos a Yahweh? ¿qué ofrecemos a Yahweh? Etrog, citro, un cítrico, un limón, un limón, ese es el primero, ahora, las palmas datileras, de dátiles, lulaf, en hebreo, lulaf, después dice, árboles frondosos, árboles frondosos, en hebreo, en hebreo, jadas, mirto, 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 ahora dice, sauce de los arroyos, sauce de los arroyos, es una hoja grande, it is a big leaf, arabah, en hebreo, en hebreo, cuando yo presente las cuatro especies, junto con los ancianos de esta congregación, y cada uno de los Ruanim, de las congregaciones Gozo y Paz en el mundo, cada congregante, que ama a Yahweh, que ama a Yahweh, aunque no tenga el etroj, ni las palmas en la mano, o las palmas en la mano, porque somos muchos acá, y no tenga mirto, y tenga arabah, y no tenga arabah, si él se une en oración, y tú hayas amado a, cuando yo haga las oraciones, es como si tú también las estuvieras ofreciendo, estas cuatro especies, no deben faltar, ahora, en realidad, se trata de un cítrico, puede ser un limón, o una lima, o una lima, vamos por favor, a leer, el cuarenta y uno, y leeráis fiesta a Yahweh, quiero hacer una aclaración, en la Tanakh dice así, la fiesta es de Yahweh, no es para nosotros, nosotros danzamos y nos gozamos, pero la fiesta es de Yahweh, es para Yahweh, y vamos a dar lo mejor este año, el tiempo se está cortando, hace unos momentos, los hermanos me tienen informado, de lo que está sucediendo en Medio Oriente, y no estamos seguros, al cien por ciento, pero estamos probablemente a horas, de que se desate la guerra, nosotros no vamos a ofrecer la fiesta, porque se suelte la guerra o no, porque dice la Torah, que la fiesta es para Yahweh, pero ciertamente estamos viendo, que el tiempo se está cortando, entonces amados a Him, en este año, hay que ofrecer la fiesta, las fiestas, todavía mucho mejor, que el año pasado, porque el tiempo ya se acabó, no podemos esperar, que sucedan tragedias, grandes, para entender, que hay que adorar a Yahweh, que hay que adorar a Yahweh, dice acá, cuarenta y uno, y haráis fiesta a Yahweh, por siete días cada año, será estatuto perpetuo, por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis, el cuarenta y dos, en Sukkot habitaréis siete días, todo natural de Israel, habitará en Mishkan, es decir, en Sukkot, bueno, entonces se trata, de que cada quien en su casa, aunque sea en pequeño, tiene la obligación, de construir una suca, acá nosotros en la congregación, en los patios de la congregación, vamos a construir, desde luego, junto con los hermanos, una gran suca, queremos que este año, sea más grande que las otras, que las anteriores, porque el Eterno se merece cada día lo mejor, porque el Eterno se merece cada día lo mejor, aleluya, vamos a Deuteronomio 31, open your Bibles, to the book of Deuteronomy, chapter 31, verso 10, verso 10, Deuteronomio 31, verso 10, Deuteronomy, chapter 31, verse 10, dice el verso 10, lo tienen amados, y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, cuando viniera todo Israel, a presentarse delante de Yahweh, en el lugar que él escogiera, leerás esta Torah, delante de todo Israel, a oídos de ellos, el 10 y el 11, el que ama a Yahweh, con todo su corazón, su alma, su mente, su fuerza, y siente la identidad de ser israelita, y guarda toda la Torah, no puede decirse a alguien, soy parte de Israel, y no guardar el Shabbat, y no tener la circuncisión física, y no se puede hacer eso, eso es imposible, ahora, nosotros, tenemos la ciudadanía de Israel, en el Brit Hadashah, que está en la página Gozo y Paz, que está encontrada en la página Gozo y Paz.mx, en el capítulo 7, vamos para allá, y verso 2, las traducciones, siempre tratan, de ver que son las fiestas de los judíos, pero es de una manera grosera, despectiva, como las fiestas de los judíos, pero no es la manera correcta de decir eso, en esa fiesta, vamos a leer primero Juan, Yohanan 7, 2, Open your Bibles to the book of John, chapter 7, verse 2, Estaba cerca la fiesta de Yahweh, la de Sukkot, Now, the feast of Yahweh, of tabernacles, was at hand, Si se dan cuenta en las traducciones, If you pay close attention to the translations, Dice, It says, La fiesta de los judíos, The feast of the Jews, No, No, Las fiestas no son de los judíos, The feasts are not, Las fiestas son de Yahweh, Eso ya lo leímos en Levítico 23, We already read that in the book of Levíticos, chapter 23, Y yo lo explico, Ya en la página, In the web page, Que en esa fiesta, That on this feast, Joshua HaMashiach, Joshua HaMashiach, Declaró, Vamos para allá, Juan 7, Open your Bibles to the book of, Versos 37 y 38, Psalms to the book of John, Chapter 7, En el último y gran día de la fiesta, Joshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, Venga a mí, Beba, El que cree en mí, Y como dice la escritura de su interior, Correrán ríos de agua, Viva, Aleluya, A ver, John chapter 7, Verse 37, And verse 38, Ahora, ¿Por qué dijo eso a Joshua HaMashiach? Porque en la fiesta de Sukkot, Se da gracias, Por el perdón, Por la casa, Por el agua, Por el pan, Es una fiesta de gran gozo, Tendremos agradecerle, Que no nos ha faltado techo, Agua, Pan, Porque Él nos perdonó, Y por qué Él es bueno, Porque Él es bueno, Ahora, En esa fiesta, Los Kwanin, Iban por agua, Y eso lo voy a dejar de tarea, Porque si tú escuchas los audios del Brij HaDashah, En la página, Vas a encontrar una riqueza enorme, De por qué Joshua HaMashiach, Nuestro Mashiach, Nuestro Elohim, Nuestro Elohim, Dijo cada palabra, ¿Por qué? Está la explicación ahí, Dice yo que los Kwanin, Iban por agua, Iban por agua, Iban por el chofar, Y tambores, Venía agradeciendo al Brij HaMidash, Al templo, Dando gracias por el agua, Dando gracias por el agua, Por eso Joshua HaMashiach, Dijo, Si alguno viene a mí, O tiene sed, Venga a mí y beba, Y correrán ríos de agua, Viva, Por eso dijo eso, Yashua HaMashiach, This is the reason why, Yashua HaMashiach said this, El cristiano, Saca todo esto de contexto, Gets this out of context, ¿Por qué? Porque ellos no saben las fiestas, Yashua es la Torah viviente, Yashua es la Torah viviente, Aleluya, Aleluya, Ahora, Vamos a Deuteronomio 16, Turn your Bibles to the book of Deuteronomy, Chapter 17, Deuteronomy, Chapter 17, Verso 13, Verse 13, Bueno, En el verso 13, Verso 13, Recuerda, Moshe, Moses remembers, Que se tiene que guardar la fiesta de Sukkot, Pero vamos a leer el verso 15, Siete días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, En el lugar que Yahweh escogiere, Porque te habrá bendecido, Yahweh tu Elohim, En todos tus frutos, Y en toda la obra de tus manos, Y estarás verdaderamente alegre, El 15, Por favor, You shall in any wise, Save him, Si, Si, Deuteronomy 16, Verso 15, Nada más, El 15, Deuteronomy, Chapter 16, Verse 15, Seven days, Shall you keep a solemn feast, Unto Yahweh, Your Elohim, In the place which Yahweh shall choose, Because Yahweh your Elohim, Shall bless you in all your increase, And in all the works of your hands, Therefore, You shall surely rejoice, Ahora dice el Atanach, Now the Bible says, Estarás verdaderamente alegre, You will be greatly joyful, A ver todos acá, Vamos a repetir, Repetir, Estarás, You will, Verdaderamente, Alegre, Más fuerte, Más fuerte, Más fuerte, Más fuerte, Entonces ese día, So on this day, Aquel que venga con cara de amargura, Those who come with a bitter face, Lo vamos a sacar de una oreja, We will get him out from an ear, Atanach, Because the Bible says, Que estemos verdaderamente alegres, That we shall surely rejoice, Aquí enfrente, Here in front of me, Tengo un hermano que sonríe, I have a brother who smiles, Inclusive cuando se circuncidó, Porque se circuncidó con otros hermanos, Es el único que estaba sonriente, He was the only one who smile, Enseñaba los dientes, He showed the teeth, Con todo y el dolor, No matter the pain, Estaba así, He was, Y sigue sonriendo igual, And he is smiling, Y los demás, And what happened to the other, Con cara doce de que, With a weird face, Pero yo he visto que ese hermano se goza, Pero yo he visto que ese tipo de hermanos queremos ver acá, Aleluya, Aleluya, Y estarás, Vamos a repetir, Y estarás, Verdaderamente, Alegre, Y estarás, Verdaderamente, Alegre, Más fuerte, And you shall surely rejoice, Aleluya, Estamos así de las fiestas, Falta poco tiempo, Bendito Yahweh, Blessed is Yahweh, Ahora, En esta fiesta, Recordamos que Abraham y Zayacov, Habitaron en tiendas, Vamos por favor, A Hebreos, Open your Bibles, To the book of Hebrews, Hebreos 11, Hebrews chapter 11, Verso 8 y 9, Verso 8 y 9, Hebreos 11, Hebrews chapter 11, Verso 8 y 9, Versos 8 y 9, Cuando lo tengan bendicen, Omey, Por la fe Abraham, Siendo llamado, Obedeció para salir al lugar, Que había de recibir como herencia, Y salió, Sin saber a donde iba, Por la fe habitó como extranjero, En la tierra prometida, Como en tierra ajena, Morando en tiendas, Con Isaac y Jacob, Coherederos de la misma promesa, A ver, El 8 y 9, A, Ahora, Después de estas, Después de las guerras, Mucha gente va a sobrevivir, En las naciones, Pero quiero hacer, Una recapitulación, Dice en Deuteronomio 15, Y lo da, Lo da por hecho Yahweh, Dice así, Porque te habrá bendecido, Yahweh, Si lo vieron, En su Tanaj, Porque te habrá bendecido, A ver, Vale la pena, Vamos para allá, Rápido, Es un hecho entonces, Que te va a bendecir, No te va a faltar nada, Es Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, Verso 15, A la mitad del verso, Deuteronomio 16, Verso 15, Deuteronomio 16, Repito, A la mitad del verso, Dice así, It says, Porque te habrá bendecido, Yahweh, Tu Elohim, En todos tus frutos, Ah, Because Yahweh, Your Elohim, Shall bless you, In all your increase, Está así, Y en toda la obra, De tus manos, And in all the works, Of your hands, Está así, Está así, Entonces, Es un hecho, Que Yahweh ya te bendijo, De aquí a Sukkot, That Yahweh bless you, Pero no nada más, A este Sukkot, Sino hasta el Sukkot, Donde venga Yahweh, Y a Joshua, Y entraremos con él, Y entraremos con él, Queda claro, ¿No hay duda? Hay que tener confianza en él, Como lo explicaba yo ayer, Simplemente, Obedecer los mandamientos, Bueno, Decía yo, Que van a sobrevivir, De las naciones, Vamos a Zacarías, Zacarías 14, Verso 16, Verso 16, Y todos los que sobrevivieron, De las naciones, Que vinieron contra Jerusalén, Subirán de año en año, Para adorar al rey, A Yahweh de los ejércitos, Y a Joshua, Y a celebrar la fiesta, De Sukkot, A verá, En los versos siguientes, Dice claramente, Que el que no suba a adorar, Al rey Yahweh, Que no suba a adorar, Al rey Yahweh, A Jerusalén, Yahweh lo herirá, Yahweh lo va a castigar, Eso va a ser lamentable, Ahora, Now, Shaul, Shaul, Mal llamado Pablo, Commonly known as Paul, Y por qué mal llamado Pablo, Why called Paul, Porque él fue judío, Because he was Jewish, Y Pablo, No es un hombre judío, Paul is not a Jewish name, Filipenses, Vamos para allá, Open your Bibles, To the letter of the Philippians, Philippians, Chapter 4, Verso 4, Philippians, Philippians 4, Verso 4, Philippians, Chapter 4, Verse 4, Esta carta, Shaul, Shaul, La escribió estando, Shaul wrote this letter, En una cárcel marítima en Roma, When he was in a jail in Rome, Estaba esposado, He was in jail, Porque así trataban a los presos, Because that's how, They treated, La celda toda sucia, The jail was dirty, Y él escribió esta carta ahí, And he wrote this letter, In that place, Porque hay mucha profundidad en ello, Because there are many interesting things, Filipenses 4, 4, Philippians, Chapter 4, Verse 4, Dice así, Regocijaos en el Adón siempre, Otra vez digo, Regocijaos, Aj, Rejoice in the Lord always, Again I say, Rejoice, Ahora, Vamos a leerlo todos acá, A una sola voz, Amados, Amen, Shaul, Shaul, Fue latigueado, Golpeado, Was beaten, El naufragó, He suffered, Sheep, He had a lot of suffering, Por anunciar a Yahshua Hamashia, Because he announced, Yahshua Hamashia, Y recuérdalo bien, Yo lo recuerdo, I remember, Esta carta, La escribió estando preso, En una cárcel marítima en Roma, When he was in jail in Rome, Y si eso dijo él, Y si eso dijo él, Porque estaba lleno del Oaxacodesh, Cuanto más nosotros, No hemos derramado una sola gota de sangre, O al menos hasta ahora, Until now, Porque, Por anunciar que Yahshua es Mashiach, Because we announce, That Yahshua is the Messiah, Verso 4, Verse 4, Regocijaos en el Adón siempre, Otra vez digo, Regocijaos, Todos a una sola voz, Amen, Regocijaos en el Adón siempre, Cuando uno entiende, Lo que dice la palabra aquí, Inspirada por el Oaxacodesh, Inspired by the Oaxacodesh, Si uno lo entiende, Uno no se queja de nada, Recuerda, No sé cómo se traduzca, Pero yo he dicho aquí, Me chocan los quejumbrosos, ¿Qué palabra usaste? Me chocan, Tracaleros, Ah, eso se oye feo, Amado, Hay muchas palabras, Que no se traducen igual, Pero realmente, Nosotros nos vamos a regocijar, En este Sukkot, Entendemos claramente, Lo que es regocijarse, Regocijarse es estar contentos, Estar gozosos, Estar alegres, Estar felices, Agradecerle por el pan, Por el agua, Por el pecho, Por tus hijos, Por el perdón, Por todo, Aleluya, 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 Bendito es el abacador, Bendito es el abacador, Nadie como el, Bendito es el abacador, El es bueno, Amados, Bendito es Yahshua, Ahora, el bronce para el gran templo que construyó el Rey Salomón, se fundió en Sukkot, a unos 3 kilómetros del río Jordán. Vamos por favor a Primera de Reyes, en el capítulo 7, y en el verso 46. Primera de Reyes, 7.46. Cuando lo tengan, me dicen, Omey. Primera de Reyes, 7.46, todo lo hizo fundir el Rey en la llanura del Jardín, en tierra arcillosa, entre Sukkot y Sartán. A ver, aj. La primera escala, de los israelitas, después de su salida de Egipto, fue aquí en Sukkot. Vamos a Éxodo, capítulo 12, verso 37. Ahora, antes de leer, pongan atención. Estos audios que voy a decir, ya están en inglés, desde hace tiempo en la página, Gozo y Paz. Usted tiene que poner, Gozo y Paz. You have to write, Gozo y Paz, in Spanish. Ahora, en esos audios de las fiestas paganas, hablo, por ejemplo, sobre la Navidad. I talk about Christmas. En esos audios, in those audio teachings, demuestro con la Tanakh, I show with the Tanakh, que Yahshua, that Yahshua, Hamashiach, no nació en diciembre, was not born on December. Él nació en Sukkot. Él nació en una preciosa fiesta de Sukkot. Él nació en la preciosa fiesta de Sukkot. Por favor, revisen esos audios. Por favor, escuchen muchos audios. Escuchen esos audios. Hay que estudiar mucho. Y entonces no seremos engañados. So we will not be deceived. Dije yo, que la primera escala de los israelitas, después de su salida de Israel, after they came out of Egypt, Éxodo 12, Exodus chapter 12, verso 37, verse 37, Éxodo 12, verso 37, dice así, Partieron los hijos de Israel de Ramazes a Sukkot como seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños, ah, And the children of Israel journeyed to Ramesses, from Ramesses to Sukkot, about six hundred thousand on foot that were men, beside children. Ahora, vendrá la fiesta de Yonterúa. We will celebrate the feast of Yonterúa. Es este próximo miércoles. This is the next Wednesday, 4 de September, 2013, Romano. September the 4th, 2013. Para que tú te conectes a las 7 de la noche, México. So you watch the live service at 7 p.m. Y haremos el toque del shofar. We will sound the shofar. Nos vamos a regocijar. We will rejoice. Recuerda que esa fiesta, remember that that feast, ya la ministré, que está en la página. Tú la puedes estudiar. You can listen to it. Y entonces, en esa fiesta será el encuentro con Yashua HaMashiach. We will be united to Yashua HaMashiach. Yonterúa coincide con un Rosh Hodesh. Yom Teruah will fall on Rosh Hodesh. Yom Kippur después. Yom Kippur is later. Vendremos pedirle perdón al Eterno. We will come here to ask for forgiveness. Pero recuerda, 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 no se trata de pecar y vivir en santidad. It is not to commit sin and to live in holiness. Y pecar y vivir en santidad. To commit sin and to live in holiness. Decide vivir en santidad todo el tiempo. Decide yourself to live in holiness all the time. Elias says, Vive Yahweh. Yahweh lives. En cuya presencia estoy. In whose presence I dwell. Eso quiere decir que todo el tiempo that means that all the time in Yahweh. He lives in Yahweh. Esta cita que voy a decir this Bible verse la he ministrado en otros temas. I have ministered this in other teachings. No vamos para allá. I will not go there. En Apocalipsis 21 21, 12 Revelation chapter 21 verse 12 dice que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas. Entonces entraremos los hijos de Israel a la Nueva Jerusalén. No hay una puerta para gentiles. No hay una puerta número trece. No hay nada de eso. Solamente hay doce puertas. Y entonces será cuando sepamos de qué tribu venimos. Hace poco una de Estados Unidos me habló por teléfono y me dijo Roe, yo siento que vengo de Isaacar. Bueno, si eso siente él yo respeto su opinión pero realmente no sabemos de dónde venimos. Lo que sí puedo decir con toda seguridad basado a la Torah que Yahweh dijo levantaré el tabernáculo caído de David. y el Mishkan es ministrado por Levitas es ministrado por Levitas recuerda que los Levitas una gran parte se quedó con la casa de Judá ¿cómo reconocer a alguien que es Levita? Tiene dones para ministrar en el Mishkan en la Kehila en la congregation y lo estoy diciendo por todos los Ruanín que están ahora conectados o por los hermanos que tienen mucho amor por Yahweh y no se quieren separar del Mishkan a aquellos que les interesan las fiestas de Yahweh who care about the feasts of Yahweh Yahweh nuestro Elohim tenía que llamar primero a los Levitas el es un Elohim de orden él no se equivoca él primero tenía que llamar a los Levitas ungirlos con su Ruan a Codes adiestrarlos enseñar y entonces levantar Mishkan y así el resto de las tribus vendrían a adorar los Levitas ya lo ministré y lo seguiré ministrando en el libro de Deuteronomio somos su heredad somos su heredad de Yahweh somos su heredad de Yahweh el Eterno escogió a los Levitas ya lo ministré por el celo que tuvieron cuando fue la adoración del becerro de oro ellos no participaron de ello ellos se unieron de inmediato a Moshe y ellos purificaron al pueblo de Israel estoy seguro que aquí mismo hay hijos e hijas de Levitas y también allá yo me voy dando cuenta por las características que tiene cada quien donde a nadie se le tiene que forzar para servir al Eterno pero vamos a suponer que viniéramos de otra tribu no hay problema no hay ningún problema la cuestión es vivir en santidad y adorar a Yahweh pero recuerda Elohim es un Elohim de orden y vamos después a entrar a una serie de temas profundos donde según la Tanakh voy a demostrar vamos a gozarnos con ello que el ministerio que tengamos en esta tierra lo tendremos también cuando sea el milenio de diferente manera en diferentes maneras bien buen siervo fiel sobre diez naciones te pondré quien dijo eso Yahshua HaMashiach alguien que no coopera para una fiesta que no le interesan las fiestas del Elohim quien no viene a escuchar Torah entre semana a ese no lo va a poner sobre nada por favor estudien unos temas profundos que acabo de dar profundidades del alma y de la mente porque si no no vamos a poder avanzar más yo quiero dar temas más profundos todavía pero si lo que se da no se aprovecha yo no me desanimo yo sigo estudiando pero si puede el Eterno darme una orden de decir ya no ministres más como por ejemplo ya no circuncidaré a nadie no lo voy a hacer se acabó él tiene planes perfectos tal vez en la gran tribulación en pleno lo volveré a hacer ahora hay muchas cosas que no entiendes todavía que no entiendes todavía pero lo vas a entender después en la página Gozo y Paz están los temas profundidades del alma y de la mente descárgalos y estúdialos después de Shabbat tú lo tienes acá en la librería aprende por favor para que entiendas más cosas sobre todo lo que ya se va a desatar de lo que ya va a venir en esos audios explico que hay cinco facultades del alma entre ellas la productiva la racional la nutritiva la imaginativa etc. y en esos audios explico que si nuestras cinco facultades del alma no están sometidas a Yahweh cuidado porque una facultad del alma o media facultad del alma puede estar sirviendo a Satanás Yeshua HaMashiach le reprenda entonces quiero que todos estudien en esos audios para poder seguir avanzando más en otros estudios bien profundos que son muy bonitos que no tienen nada que ver con Kabbalah ahora ya entendimos ya entendimos lo que es la gran fiesta de Sukkot que debemos de venir alegres que debemos de venir con mucho gozo que debemos de venir agradecidos vamos a venir a agradecer por todo lo que Él nos ha bendecido creo que es lo menos que podemos hacer y por eso ese día como todos los días nos vamos a bañar nos vamos a enlocionar a perfumar nos vamos a poner nuestro mejor traje las mujeres van a venir bien arregladitas se escuchó aleluya todos vamos a venir con mucho gozo porque la fiesta no es para nosotros es para Yahweh y a Él exaltamos aleluya